Mmmmm, yeah, sí, sí, uff, ese es el Dr. Loggi Siento el temor, el miedo al amor Siento el dolor de niños en calles de muy mal olor No encuentro color a la vida Pero tienen miedo que acabe enseguida No enfrentan problemas, se enfrentan en la huida Muchos hablando de gente que muere por hambre Pero ninguno llega a darles comida Muchos compran fantasías Nadie se queda con manos vacías Una llena de problemas Otros con lujos y fiestas Todos pensando que no son esclavos Y la esclavitud ahora es moderna Cadenas de plata, lujos que matan Satán disfrazado de papa Todo va mal, de mal en peor Algunos robando en nombre de Dios Y otros matando en busca de paz Capaz que la paz esté en respetar Esa libertad por la cual todos solemos luchar Por la cual todos solemos luchar Ey, sí, sí No voy a agachar la cabeza No voy a bajar la mirada No soy parte de esa manada Yo soy cazador, no soy presa No voy a agachar la cabeza No voy a bajar la mirada No soy parte de esa manada Yo soy cazador, no soy presa Ey, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!